Log out y luego log in Ya le puse start Ya salio arriba el ad manager Más probable que ya Can you check and see if I'm live? Ya llego un mensaje de esto Ya En el teléfono no me sale y aquí en la computadora tampoco deja Ya Voy a teleportarme al tent Que está en el norte Deja respetar los Hunters Un oro Plata Plata Prom Estaremos muy cerquita de Rey barra baja Gaby Medium traveling Hey Gaby Mira aquí hay unos que no se asustaron Chido Ahorita se asusta Uno más para la izquierda decía que iba viajando a lo mejor ese sí se asustó o a lo mejor A lo mejor no más va viajando Tengo que agarrar otros diez mil para comprarlo ¿Dios mil qué? Eh ¿Do el juego? El juego ¿Jory dole güey? ¿Yo dole güey? ¿Yo dole? Sí están a cuánto de aquí están a 200 mariana 30 baby rach mariana 30 10 rey barra baja gabi hay mariana mariana 30 10 pues yo le doy el macho ya están 170 de mí con las 100 mariana 30 yo también ¿cuántas? 1, 2, 3 rey barra baja gabi 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 8 8 9 9 11 11 12 12 12 12 12 13 12 12 13 13 15 15 15 15 16 16 16 20 17 17 20 20 20 20 21 20 Aquí botar cerquita Deberían meterle... Para poder seleccionar cuál sangre, ¿verdad? O de qué ibas a decir Poner el punto con el arma Ah, sí, no, no más con los viniculares En el otro juego se puede con los dos Pero también deberían de meterle de que tú le des click a la huella Y que le digas al perro que siga esa huella Yo cuando quiero seguir la mía Nada más voy al que le disparé Que te sale en azul Y le pongo al perro de que lo rastré No sé si jale o no Pero yo quiero creer Este es el mío Yo ya agarré el mío 1200k Plata 1200 Viene aquí platicando con chicas Teleport Teleport Acá la... Podemos ir al de la derecha Nomás a ver si es para... Oh no, mira aquí abajito hay otro tent Sí Alistándose para ir a jugar Para streamear O todavía no ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? Imagino que el lago está ahí abajo Ah, es creo que para acá, para la derecha, ¿no? Sí, es poquito para la derecha Necesitaría que... Tirar el tent Acá siguen haciendo... Marranitos Cambié el tent Para salir del tent Caminando derecho para acá Ya agarraste el camuflar Sí No más recogí el azul Pues o sea, me voy a gastar primero todos los que tengo y los que te dan gratis Ah, sí ¿Qué hora es? 10.40 ¿Estás llegando del trabajo? Yo también apenas llegué hace como unos 20 minutos yo creo Más que quise empezar temprano para acabar temprano Por si Mateo quiere ir al parque o algo Oye, ¿qué hora de la derecha? ¿Era Red Deer o Fallow Deer? No sé. A descansar un rato. A descansar un rato. Aquí andan hablando y hablando. Mira una zona de Fallow Deer. Ya es más tarde, ya no son Red Deer, ya son Fallow. Allá va un macho caminando. Ah, están hablando calmado. Uno de apareamiento, servo común. Aquí hay uno, mira. Nivel 4. Viajando. Allá está otro, nivel 3. Allá va uno, nivel 4, bien lejos. 167. Los son del mismo... 82. Ya está, hoy, gracias. Y hola, chiquis. Ahí venía toda la manada. Oye, ese está raro el color, mira. ¿Sí lo ves? ¿Ese de ahí? ¿Sí? Sí, sí. ¿Verdad que está diferente? Lo veo caminar, pero quieto. ¿Cómo sin mover las patas? Sí. Sí, así pasa mucho. ¿Quién sabe si es a piel rara? Es nivel 2. Tiran. ¿Vienes bajando conmigo o no? Sí, aquí ando. No ando 18 metros de ti, pero igual. Aquí le doy a... Aquí hay una cosa para... No traigo tripié, creo. Hay un 4. No, tampoco traigo. Igual no hubiera traído algún lugar del ten porque ya... Alerta. Sí, alerta. ¿Cuál era el que pensamos que era raro? Este, ¿verdad? Sí. El Baby Ray se durmió. Viajando. Pues si ves un 4 por ahí, le puedes tirar el 4. Sí, veo un 4. Ese 4 atento. ¿Qué sabe si es a piel rara? Se ve medio oscuro más comparado a los otros. Sí. Pues le puedo tirar. Ok. Yo le tiro al... Tú dices... Cuento. Una, dos, tres. Ray barra vaca Gaby. Cés. Anuncios un tercio. Anuncios. ¿Qué? Morning call. Había estado un nivel 3. Chiqui, SDG res. Cés. Dejaré correr el stream. Vamos a comer, gustan. No, está bien. Pues gracias y provecho. Mataste el tuyo, no sé. No sé. A ese sí no lo seguí. No me deja armar esto. ¿Qué onda? Está bugueado, qué pedo. Ray barra vaca Gaby. Sí. Más. Lo he hecho. Ah, y están muertos los dos juntos, güey. Ah, entonces sí. Te deja armar esto a ti. No. A mí me sale más allá atrás. A mí me sale el icono aquí, pero... Ah, mira, aquí me deja armarlo. Pero la cosa para donde te tenías que poner, me salía acá de este lado. Eh, mira, allá va uno. Uh, es cuatro. Le tiro, le tiro, le tiro, le tiro. Tira, le tiro. Lo tomo corriendo o no corriendo. Corazón o no corazón. no grabé un clip marca tres muertes ya no podemos matar más aquí esto está raro que sea raro o no piel tipo blanco dice es tesoro silver ahí está otro y está parado lo podemos tirar pero del del techito este pues tíralo traes tripie no traje un tent si me hubiera traído un tripie déjame su boca si puedes ahí lo taggeas está alerta ese es el que taggeé si ya corrió es mi pedo pero no lo quería matar este va a ser oro también más probable mira ahí hay otros ahorita que vayamos a otro lago voy a agarrar un tripie pues traes el tent o sea puedes poner el tent sacar el tripie equipártelo ponelo y luego ya lo recoges lo guardas te llevas el tent no es mucho pedo hacerlo nomás tienes como que ya cuando lo empiezas a hacer ya lo haces más rápido pero que ellos están en otra zona o sea ya si les podemos dispararse me hace no estoy seguro la verdad pero si ponemos tripie le podemos dar a tres animales más con un tripie pongo el tent a lo mejor se asustan a cuánto están ya veo que era oro a 190 yo creo que si se asustan doble pulmón casi le daban el corazón güey bueno yo igual a lo mejor puedo hacer un tiro de allá de aquella no pues también traigo esos machos uno patina voy a poner el tent a ver si no se asustan les echas un ojo si se asustan chale si le apunté el oro no, no apunté el oro que onda Freddy que ha habido es un tripie tendré un tripie yo carajo ahora después hay que dejar tensa hay que dejar tripie pues yo voy a agarrar un tripie y lo voy a ir a poner pero más para acá no, pero pues para qué lo pongo más para allá si allá está aquel ya no ocupo de esa misma casita puedo hacerlo no ocupo poner un tripie aquí 180 metros no, mejor no voy a poner tripie aquí pues para no desperdiciarlo ah, estaba muteado que digo que que para qué pongo tripie si ahí tenemos la torre llave ah, sí ah, sí a ver que bueno teleport 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 ¿dónde hay otro tante? pues no no hay más no ahí arriba hay un lago pero hay una casa y se me hace que si no se escucha ah, mira acá hay un acá hay uno ya creo que venimos de allá pero la zona ya no está rosa ¿qué onda Freddy? ¿qué ha habido? no importa escucho el llamado pero no lo veo Trabajando está bien está bien ¿ya qué hora sales o qué? eh, pues escuché el llamado pero no veo el animal que haya corrido no lo vi corriendo yo no escuché llamarlo y de ahí como para la E pero fue cuando veníamos apenas 503 hola Freddy if you get a chance turn the light off Justin Justin pague la luz please no veo nada no veo nada no veo nada no hay zonas bueno no hemos descubierto no hay sí, no hemos descubierto pero puede que no haya porque cuando yo me subí aquí maté pero para allá para el sur ve o sea, como que las zonas están para el sur no en el lago está raro esto este no hay ninguna para ver no tengo llamadores de nada no se ve nada ahí en la orilla del agua voy a correr para acá a ver si se ven zonas no, 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 no no, no, no no, 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 no y 503 o la gaby salgo hasta las diez de la noche y todas las zonas que encontré en el puro fallow deer vamos a esta casa si quieres y ahí en el río las zonas solo quiero hacer dinero por cual caso esta aquí abajito de donde estamos casi pegada yo no tengo esa cosa como no ya la tienes ah si ya me acordé si la tenia chaban rusa acá abajo al río y un pedacito de o del lago chiquito y un pedacito de barranco bueno me llevo un marranito nervioso nervioso que le agreguen el render a esto como aunque sea unos 500 o 600 metros estaría con ché esta muy cabrón que no se lo han hecho si el otro juego si llega como hasta mil y feria creo que aquí llega como hasta mil cien mil doscientos no estoy seguro la verdad no me acuerdo no me voy a matar y con mods no se puede aumentar el render aquí que en favor no te imaginarías el desmadre que se armara así y luego se dan cuenta que le metes mucho para cosas así y van a decir le metes mucho para otras cosas también si yo creo que lo mas ha de ser moverle al texto quien sabe allá hay un falo un poquito palesto no 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 lo puedo tallar pero era un marranito no 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 Aquí cerquita hubo un llamado No pude distinguir con el audio Para que la... Sí, güey, ya tengo Ya lo tengo, güey La media la tengo como de 8 o 9 Y ahí va uno Y ya corrió Ese es nivel 3 Pero ahí está el otro El falo Es nivel 4 con la zarza ¿Sí lo ve? Veo uno nivel 3 Sí, ese va serio ¿Por qué no le pones anuncios? ¿Cómo puedo tirar ya? ¿Sí le pongo anuncios, güey? ¿A poco no te tiró anuncios cuando entraste? ¿Le vas a tirar algo? Nada más ahí es No, tírale tú, güey Yo no... No más veo... No más vi ese Déjame... Llego aquí a la orilla del agua A ver si hay para acá No, tírale, güey No, tírale bueno el pedo Pues no sé, güey A lo mejor Traes adblocker o algo O a lo mejor Lo que yo he mirado Lo que pasa es cuando Pones mucho tu teléfono A ver otros streams Luego ya en uno No te tira anuncios Porque nomás cuenta para dos No sé si usas el teléfono Para ver otra gente O como el wifi Si estás en wifi Y alguien más está viendo En el wifi Nomás dos gentes Pueden ver anuncios Saca el pase No seas cocaíno, güey Ya te dije que no hay feria Y pues no, güey No se puede ¡Saca el culo! Ya te dije que no ¡Cálmate! ¡Saca el pase! ¡Cálmate, güey! ¡A la verga! ¡Saca el pase! ¡Saca la verga! Siento que me voy a hundir El perro anda haciendo ruido Como si algo se va a asustar ¿Pero qué? ¡Un marrano! Se murió Se murió Se murió Se tropezó con el agua Plata 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 Oye, nomás le pegué un tiro De todos los que le di Quiero seguir Quiero seguir A ver si se ven más Zonas Pero Pero ¿Ahora qué es? De 10 a 13 No, pues todavía estamos a buena hora ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que baneaste? ¿Por qué no le pusiste? Muffin Me hundí Ah, ok Pues aquí te mató un animal Pues no veo zonas aquí Yo creo que nos teleportamos Con andar batallando Eh ¿Para dónde estará bueno? Todavía está bien manchado El de acá de abajo Miramos a esta casa Ahí hay unas zonas por allí Cuando usas ese de banear una acción en el juego Tienes que ponerle ¿Qué es lo que quieres banear? Agua en mi mente Voy a poner spray Tienes que ponerle ¿Qué tan lejos están? 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 ahí encontré fallow deer aquí abajo hay más dos hembres y le pasamos poniendo los perks como los vas agarrando ya está wey pues aquí vamos a andar yo creo le voy a dar como hasta las ocho y media por ahí unas dos o tres horas más no sé ya está wey ya estamos quería venir para acá a ver si se ven más zonas pero ya no veo animales igual de que agarramos mejor ángulo para los que estaban de aquel lado se ven los reflejos en el lago bien chido venían para acá yo creo aquí hay son animal no sé pero aquí está un nivel 3 y allá está un nivel 1 podemos tirar a los dos yo me chingo al nivel 1 ok está como a 150 metros a ver aquí hubo un llamado de un macho aquí hubo uno de advertencia pero es de un macho y ahorita yo no vi ni un macho me voy a tumbar me voy a tumbar me voy a tumbar pues el pedo es de que va a ser un macho grande y por no verlo vi las dos hembras no veo el macho nivel 3 100 177 219 140 si quieres chingate tú aquel de allá yo me chingo el de aquí pero todavía no déjame le arrimo lo que quiero dar con la pistola ok a cuál le das tú y a cuál le doy yo porque no tú le das al macho a ese de allá ese que está aquí y yo le voy a dar el que está aquí abajo aquí en tuyo hay un el que está aquí abajo con la pistola qué río esto y aquí abajo y bien ya ya bueno ya hay ya ya Travelling 119 Estoy listo Ok, cuento Una Una, dos, tres Ya estaban caminando Me tuve que cambiar a la zarza Y ya no le iba a poder dar con la pistola Pero si lo maté Ya iba corriendo Ya está entre 25 Ya debería de morir Si ya se murió Silver Pulmón y corazón Sonazo, bestia Ya la madre Voy a ir hasta mero abajo, güey La izquierda de abajo De mero abajo Yo ahora te voy a ir para ahí Voy a ir Estalkeando A ver que veo Cabros Chupacabros La de nivel 4 139 139 138 139 139 139 139 139 esta tama grande si quieres te chingas a esa que tallaste el ultimo bueno a la del 4 y aca abajo hay mas 228 de mi a cual le doy yo yo le voy a dar a esta blanca y tu si quieres darle la que estaba aqui abajito a la de nivel 4 este es 1 este es 4 ahi abajo tengo el tripié pero alla no me sirve de nada a menos que me vaya arrastrando hasta alla y pues como que no ok pues ya estoy ok cuantas 1 2 3 le diste la tuya o no si va a 75 100 no creo que le haya dado esa es le tiramos ah le di con arma incorrecta yo a la mia le di un tiro ya se murio ya se murio eh pues no me acordaba que son de nivel 3 le di con la zarza a la mia zarza a lo mejor no seria mala idea recoger el tripié y ponerlo alla arriba si igual esta bien para hacer feria no matarlas con las horas si pero te da mas feria si le das con la arma correcta se muere menos osea batallas mas para que muera pero si le hacen el pulmón se va a morir si a lo mejor dejé este si ya se a ver me voy a subir el tripié para darle a esta que acaba de me voy a llevar a la de enfrente no mas estoy esperando que pare y a ver si para ya paro uy si quiero corriendo naaa no mas no mas Tiro al último, qué bueno. No, la... Esta no, como que no tiene huevos, güey. ¿Cuál es la primera? La 2.43. Sí, güey. Sí, no, no. O sea, le pegué. Al menos que la haya dado muy arriba, pero... Ahorita vamos. Fíjame, a esta yo le puse dos, tres tiros. Me dio 77 dólares. O sea, que le di como un por ciento o algo. Sí. Esta plata, porque le di con el equivocado, hombre. O sea, se me olvida con las cabras estas. No. O sea, se me olvida con las cabras estas. ¡Vamos! Un canguro agresivo Nivel 7 Y disparaste y se puso moraz Y le di con la sarda Pero estos si son de nivel 4 Plata No se alcanza a ver Porque sale como que el chat Le di Pulmón derecho y corazón Fue plata nomás 1200 Todavía me falta la cabra Que venía siguiendo ahorita No se alcanza Todavía me falta el Aquí está el chingazo de sangre Que le dieron Órgano vital A 300 metros O sea, le puse 300 a la pistola Y iba corriendo Y le dieron órgano vital Y el primero, que estaba casi parada No le dieron órgano vital Era oro Mira, el primer tiro se lo di en la muy arriba Pero bueno Dos oros, seis diamantes Pues ya Vamos al otro lado Que está acá enfrente No está chido con los tents Qué colores ponerlos Pero No está con madre ya usarlos Déjame pongo Hay una cosa ya para Pero está del otro lado Déjame equipar un trípida ¿No nos puedo taggear desde aquí? Con la pistola Con la pistola así ¿Cuántos están? Hay canguros Justo en el span O sea, ahorita Esos canguros Están como que al máximo Mira, camino dos pasos para atrás Y se desaparecerá Bueno, ya no se desapareció Como viste a los canguros Yo no puedo Se ve como piedras allá En el fondo Ahí, ahí Qué distancia es eso Cuatrocientos Cuatro Cuatrocientos cinco metros de kilo O sea, pegar un tiro de esos Con la zarza Si se puede Si era, pero No Mejor primero el trípide Y ese pedo Acabo ya sé dónde están Siempre van a estar ahí Mientras no borremos la zona ¿Cuánto están estas? Doscientos setenta Le pongo un poquito más Para acá, para atrás Para que te atrecien Sí Dos noventa Con la Con la dos cuarenta y tres Se puede Ah, sí es cierto Con la zarza Si no trae casi Pero así como están Así como están de lado Nomás Si le vas a dar nomás a una Le hacen el pulmón Si la tumbas Yo ahorita no tomé la otra Porque le di muy arriba En la espalda ¿Cuál me chingo yo? ¿Esa? Nivel cuatro Ah, yo me chingo una hembra A ver Aquí abajo viene más Aquí abajo hay una cerquita Pero pues esta chiquilla Es hembra Sí Ahí hay un uno El cuatro es tuyo Y aquí había otro O sea, estimado de distancia Dos cuarenta y nueve A tres cuarenta y uno O sea, ya sabes Que son trescientos Es la mitad, güey Sí Se mamaron con eso, güey Yo digo que eso Se lo habrían de quitar No se me hace chido Mejor Usar los viniculares Tú listo, yo estoy listo Ya estoy también ¿Tú cuentas? Una Dos Tres Sí, la mía la tumbé De un chingazo ¿No le diste la tuya o qué? Sí, ya se va a morir Pero es que tarda O sea, como que no hace animación Bueno, yo sí dejo mi Tipi aquí Sí, es el pedo Tú no puedes Tengo un tent extra Para poner Necesitamos que buscar Donde irlo a poner El lago de allá Pudiera ser como por ahí Mira, no sé si ves mi punto Sí, sí Es lo que te iba a decir Por ese lago de allá Porque está muy lejos De una casa al otro Aunque bueno De la casa que está aquí El lago Han de ser como unos 200 metros Sí Pero Y luego hay que ir a poner uno Allá abajo En el de la esquina Bueno Y lo que podemos hacer También Como aquí Poner un tent Acá del otro lado Para no tener que Correr hasta allá No hay pedo Sí No somos youtubers Como los youtubers Se ponen un chingo de tent Como los vatos que yo miro Ponen dos tents En cada lago Uno Como acá Donde disparamos Y otro lo ponen Como atrásito De donde van a caer muertos Pero los disparan Se teleportan Y ahí mismo Caminan como Como 20 metros Y los recogen Creo que cada mapa Puedes poner como 16 casitas Entonces Ah tiene un límite Sí Había uno yendo Y algo Ahí va uno Pero es el nivel uno Oye Como que la cámara Sí afecta No ha pasado De 9 Gaby Se durmió Gaby Tres tiros Cuando se estaba bien Pero yo No vi que hiciera animación ¿Tres tiros? Sí Le di tres Pero porque Yo vi como que no se movió Entonces dije No pues le tiro otro Y vi que no se movió Le tiré otro Y hasta que vi Llegaba en 0.25 No hombre güey Mira Esta sí le di en su madre Doble pulmón Y corazón Güey O sea Sí calzó a penetrar La bala El pulmón El corazón Y alcanzó a llegar Al otro pulmón Sí Mira ahí hay otras Y nomás fue Nomás fue silver güey Nada Gaby Nada Ahí hay un 4 Ahí hay un 4 Están viajando Rey barra vaca Gaby Un 4 No encuentro Está ahí Si le quieres dar al 4 Canguro mítico O dale al canguro Y yo le doy al 4 Ya va Flynn Así como va No le voy a tener Buen tiro Sí Bueno pues ahí está el 4 Igual Eh Yo le puedo chingar un maillot Ya se está parando Alerta Me voy a grabar Ya se quedó Pero Necesito que se voltee Está nervioso Ya Está nervioso Ya Está nervioso Ya 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 ¡Gracias! Voy a caminar para acá a ver si lo puedo Ya se pasó De la montañita Ya no le tengo la vista Pero Si rodeo poquito A lo mejor ¿Tú cómo ves? Lo dejamos Y luego regresamos Pues van a estar ahí siempre En la zona Ah, estaba muteado Este Decía que le diera si quieres Yo aquí tengo Un chingo de cabros Dos, tres, cuatro, cinco cabros ¿Qué pasó? pero ahí va uno falta estás a 370 metros ¿tú crees que si disparo se asuste? no sé pero aquí ya miré el mítico sí, por si acaso me espero me lo siento, me le tengo que acercar un poquito porque no lo tengo me estorba el piso, como te ha costado no sí yo creo que están acostados 130 metros le voy a disparar ok, dale no si le disparé al correcto a lo mejor sí al final ya no supe si le pegué al mítico o no porque como que había dos empalmados es bueno que la zarza los tumba bien como si nada sí a ver si es diamante oro chale chale está bien muy musculoso bueno mataste tú algo sí me gusta si me gusta está bien chingos ah, vino para acá deja ver si mi perro encuentra sangre sí wey, acá hay sangre no mames vino a caer aquí acá yo ¡Pasó el canguro muerto, güey! ¿Qué le disparaste a un canguro? No, un... ¡Ay, un marrano! ¿Y cuánto lleva de...? Acá está, güey. Ah, no, pero este no es un marrano. Este es un venado. Este es de otro día, yo creo. ¡Ay, chingada! Lo dejaría el madre. Le disparé a una cabra. Sí. A ver. Es cabra, es cabra. Ok, ok. Bronce, no órgano vital. La escápula. ¿La agarro o te la dejo? No, agarro. Ok, si quieres... Podemos ir a... A la casa esta. Acabo de teleportar. Ok. Eh, yo quería que fuera diamante, si hasta grabé y todo. Necesito sacar clips. El de oro no pegó tampoco. Ok. Caminamos... A mi punto. No, son mil metros. Ni madre. Vamos en la moto. Acabo, aunque sea para poner el... El centro. Ah, 28 mil, casi. ¿Qué? Ah, no, casi mis dos. 36. Yo tengo 19 mil. Nivel... Nivel... Nivel 33 ya. Es genial. A mi me falta hacer misiones. Yo creo que paso desde el... Pues yo casi no he hecho misiones con esto. Todo... Ya. Oh... No. 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 Ah ja. No. . Bueno. Por venir viendo el mato. Yo creo que le corremos ya, ¿no? Ok. Si hay algo en el lago, no espantarlo. Ok. Ok. Freddy canjeó el de banear una acción en el juego, pero no puso qué. Nomás quería gastar puntos. Estamos a 400 de lago. Traigo el té. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? La carnita salada. Carnita salada. Ya. 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 De este lado hay mucho árbol. Además de que si vamos... Como ahí por mi punto. Tiene más vista más chida. No sé. Tres. 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 metro ya no va a salir nada si hay algo no lo vamos a ver storage Se me hace que me vuelten más para atrás. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí van los dos machos Pues, el lago no se ve nada Si quieres, le tiramos a los dos machos El 6 y el 3, ¿no? Si No tengo vista para el 3, ahorita nada más que camino un poco más Ahí estoy ¿Qué? ¿Tú dices? Ah, la madre No, se metió No, espera Aquí anda una hembra Ok, yo estoy más o menos, ya le puedo tirar Ok, cuento entonces 1, 2, 3 Me pegué una hembra también, pero no sé si se va a caer Ya se murió el mío Acabo del tripié, no hay tanto pedo con la zona El mío si murió la hembra, no sé Eh, arriba hay un Axis, si le quieres tirar, güey ¿Qué ha habido, Adrián? No lo veo Aquí andamos nomás Tratando de hacer feria Ahí lo tagué, mira Ah, derechito a la N Derechito a la N ¿Te lo quieres chingar? No tengo pedo Ah, pues si quieres dale tú, porque tú estás más cerca Está Como a 250 De mí ¿200 de mí? Sí, dale tú Seguro ¿Le puedo dar Hacer lo que se levante para que le pegues tú? No, no, no Tú dale tú Está echado y de un ángulo un poco raro Atrás de nosotros viene Algo Otro perro Es el mío Bronce Tiene tres tiros Los tres fueron míos Primero bronce de la noche Y este también es bronce ¿Dónde quedó el otro? También le di una hembra No sé si se murió Pero Aquí va la sangre Por acá le di otro tiro Fresh No orden No Tiene dos tiros Y los dos tiros fueron malos ¿Quieres ir a recoger el otro por mí? Ah, me voy ¿Dónde estaba? Ahí se marcó Ahí cayó exactamente en la pista En la huella 5075 No sé si se va a morir No me voy a morir No me voy a morir Plata es... Plata... ¿Plata es el mío? Sí, sí. A ver, no he checado mi perro si ya tiene algún nivel desbloqueado. Ah, ya lo tengo al tope. No sé... Me tuve que disparar, ya estaban a punto de correr. Ah, sí, yo estoy aquí. Esto no tiene trofeo. Pagó casi 800, está bien. No tiene... Plata... Corazón, doble pulmón. Oye, está fuerte la... La 243 para estos islos tumba chido. Son de nivel 3. ¿Que dije que era plata? Creo que sí. Pues regresamos... Vamos a ver la casa que está acá... Para ir luego al laguito de la esquina de abajo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué? Ok. ¿Corremos? Son mil kilómetros. Un kilómetro. Bueno, igual yo traigo... Igual yo traigo tento. Por si llego a ver zonas en el camino de aquí a ahí, pues. Ya me hubiera cansado. Si. Este gato está bien. Está en buena forma. ¿Estás viviendo? ¿Estás viviendo? ¿Estás viviendo? ¿Ah? Ok. Gaby, ahí va Justin. Dice que te va a ir a decir algo. Jejeje... ¿Qué sería, hombre? ¿Quién lo regañaría ahorita? Estaba pujando. Andaba pujando como Matthew le hace. Jejeje... ¿Park? ¿Una 720? Todavía no. Me acuerdo el primer día que jugamos y que maté, creo que un fox, ¿no? Y que se desapareció. Se desapareció. Hay un Fallow Deer. Tenemos aire muy malo. No, no les vamos a poder hacer nada con este. Pero sácate la zarza, por si los vemos, le tires sin pensar. Ok. Ah, ya no están. Aquí está la zona. Y ahí está, va. Ah, pues lo voy a poner a caminar otra vez. No, 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 no. Permeten, estoy viendo. Todo bien. Estoy ademğı a a a a a a ¡Gracias! 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 ¿Plata? ¿Horido nivel? Quedo... que le ponga... ... ... ¿$%$& ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Can I see it? Why not? No. What is happen? What I mean? I see. This is very common. But. I don't know what the point is. You need to plug it in. Plug it in. Right now. ¡Oro! Necesito que tener pilas y vamos a ir al parque, si no, no voy. Ahorita voy. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 Baby, I'm a mother. She's going to bring the charger. ¿Verdad? ¡Ah! ¿Pero dónde cayó el otro? ¿Qué está aquí? No hay razón Plata Dejarme ir para allá para arriba ¿Quién sabe? No creo No hay razón No hay razón No hay razón No hay razón ¡Gracias! ¿Y Justin también va a ir? ¿Con su bicicleta o qué? ¿Con su bicicleta o qué? Pues Matthew por eso quiere ir ¡Ah! Que Matthew por eso quiere ir Por la bicicleta Me di que vamos solos No vamos a ir con bicicleta Esa cosa sea Solito que hicimos servicio Vamos conmigo ¡Vamos! 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 ¿Qué puede aquí? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¿Qué pudiera poner por aquí? ¡Gracias! 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 ¡No puedo ponerle a un lado! ¡Gracias! 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 ¡Aquí se ve! ¡347! ¡Haz tu madre! ¡Gracias! 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 ¡Aquí se ve muy arriba! ¡El Tio Dennis! ¿Qué ha habido? Andaba... Andaba allá arriba ahorita Por allá no sé dónde tengo la casita Ahí tengo la casita pero no se ve Y ya está ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!